Lo que tenemos que hacer nosotros es jugar bien al fútbol, lo que me interesa. Luego es la consecuencia, si tú juegas bien al fútbol, con el equipo que tenemos podemos tener muchas posibilidades. Lo primero para nosotros es concentrarnos en lo que tenemos mañana. No depende del dibujo, porque esto sí, lo voy a tomar yo la decisión de cómo vamos a jugar contra el PSG, pero son los jugadores, lo que van a ser los jugadores en el campo, lo que me interesa más. Porque la disposición y cómo vamos a defender, cómo vamos a atacar y el dibujo, eso no te voy a decir nada. Lo que me interesa a mí es ver a mi equipo. Por ejemplo, hoy ayer, metido. Yo creo que todos están metidos en lo que es el partido mañana. Luego, contestarte lo que me interesa es pensar en el partido mañana y tú vas a ver, como siempre digo, vas a ver cómo vamos a empezar el partido. Nosotros no tenemos ninguna presión en el sentido que nosotros es al revés. Estamos contentos de poder hacer estos partidos. Nosotros vivimos y queremos jugar estos partidos, los jugadores. Nuestra afición, lo que queremos es que estén muy orgullosos de nosotros, nada más. Y nosotros lo vamos a dar todo. Yo creo que la afición siempre va a estar con el equipo, como siempre ha sido. Mismo cuando las cosas se ponen un poco complicadas, que esto es el fútbol. Pero mañana tenemos otro partido, otra oportunidad, otra competición. Y lo que vamos a hacer es darlo todo. Listo. 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 Gracias por ver el video.